¡Let's Rock! Hace aproximadamente una semana, realicé una encuesta en Twitter para que votarais el especial que más os gustaría ver por el canal. Las dos opciones fueron las siguientes. Un top, top 10, de mis invocaciones favoritas de la saga Final Fantasy, o bien un especial de música en los RPGs. La verdad es que votó bastante gente, y aunque en un principio iba ganando el top de invocaciones, fue el especial de música quien se llevó el mayor número de votos al final. Dicho esto, os recomiendo que os preparéis unos buenos cascos para escuchar algunos de los impresionantes temas que os tengo preparados. Por supuesto, no voy a dejar ninguna canción entera, más que nada por temas de duración y de copyright. Lo que sí vamos a hacer es hablar un poquito de la escena en la que aparece dicha canción, o las sensaciones que puedan darnos en ese momento. Lo dicho, espero que disfrutéis el especial de músicas en los RPGs. Creo que pocos inicios en un juego me han sorprendido tanto como lo hizo Lost Odyssey. Una gran guerra, unas transiciones de combate que casi parecían CGI, pero bueno, eso solo era el principio. Una vez recuperados de nuestro infarto inicial, veíamos como nuestro protagonista, Caim Argonar, se dirigía en tren hacia la capital, mientras disfrutábamos de unas espectaculares vistas y uno de los mejores temas de todo el juego. Puro Nobuo Ematsu, con un estilo muy muy personal. ¡Gracias! 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 La trilogía principal de Grandia posee una banda sonora sencillamente brillante. Una banda sonora que toca varios estilos, desde curiosos temas de jazz hasta temas potentes, al más puro estilo heavy. Es muy complicado elegir una única canción de cualquiera de los juegos de Game Arts, así que, bueno, he tirado por la vía fácil. Y vamos a disfrutar del que es sin lugar a dudas uno de los temas de batalla más cañeros que vais a poder escuchar en RPG alguno. ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, ¿existe algún Final Fantasy que empiece de forma tan bonita y maravillosa como la sexta entrega? Bueno, vale, sí, tenemos varios que dan comienzo de formas espectaculares, emotivas e incluso entregas de la saga que comienzan de una forma que directamente te enamoran. Pero es que si además el señor Nobuo nos acompaña con un tema que dudo mucho que sea olvidado jamás, pues sí, tenemos el inicio de Final Fantasy VI y el tema de Terra, una canción para soñar. ¡Suscríbete al canal! Mi amadísima compañía Neon Falcon y las bandas sonoras de sus juegos compuestas por mi amadísimo grupo JDK no podían faltar en este especial. Y por supuesto, no podía faltar Ys, la única entrega que nos llegaría en completo español, tiene uno de los mejores comienzos de toda la saga. Y no lo digo porque ocurra nada en especial, en plan, oh, epic o cosas así. Lo digo por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shenoblade es un juego que entra bastante por los ojos, pero no solo por su acabado técnico, sino por la inmensidad de su mundo y sobre todo por tener una banda sonora de 10. Caminar por la pierna de Bionis mientras suena de fondo este tema es algo que pocas veces vais a poder ver o disfrutar delante de un RPG. Una sensación de grandeza y emoción únicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si existe un tema musical que pueda describir la intro de un RPG, ese es el tema de Chrono Cross. El juego se nos abre con una apoteósica presentación que ya nos indica que estamos a punto de jugar una auténtica obra maestra del género. Comenzaba de esta forma la aventura de nuestro querido Serge. Y es un tema musical que está en la autojuella de tu aprendizaje audiovisualmente. ¡Suscríbete al canal! Y es un tema mujer que está Excellence Timeras. ¡Suscríbete al canal! Sí, eso se hace 23 días y es un tema musical que tu havens todo actuar en latimación. ¡Rванough wegan! ¡Suscríbete al canal! Todo el que haya jugado a Terranigma estoy seguro que la primera vez que salió al mapa del mundo se quedó con la boca abierta al escuchar el precioso tema que suena. Un tema que nos mete de lleno en esa situación en la que se encuentra el mundo de Ark. Un tema deprimente, un tema apagado, pero lleno hasta arriba de esa emotividad que tanto nos gusta. ¡Suscríbete al canal! Después de más de 40 horas de juego, después de vivir escenas para el recuerdo, después de presenciar cosas que un RPG jamás me había dado, llega el momento, llega el momento de Deus, sin duda mi tema favorito de Xenogaeas. Xenogaeas. ¡Suscríbete al canal! Sabemos de sobra que Game Boy Advance no es que ande muy fina en calidad de sonido, pero con Golden Sun, Motoi Sakuraba a su exprimir el chip de sonido de la pequeña de Nintendo hasta límites impresionantes, y si no, una muestra. Bueno, bueno, no podía faltar algún temilla de Final Fantasy VII, ¿no? Y qué tema, si antes dije que el opening de Chrono Cross y su canción eran la definición perfecta de un RPG y un comienzo magistral, One Wind Angel es uno de los temas más apoteósicos para un jefe final que vais a escuchar nunca en un RPG. Coros que te ponen los pelos de puntas, y a la vez la repetición del nombre de nuestro principal enemigo, Sephiroth. Un tema que se convirtió en clásico de la franquicia por méritos propios. Un tema que se convirtió en clásico de la franquicia por méritos propios. Un tema que se convirtió en clásico de la exactitud de los mús Y volvemos con más Ys. Era de esperar que una saga que cuenta con las que para mí son las mejores composiciones jamás creadas para un videojuego no tengan este especial doble ración de música. Esta vez vamos con Ys de Oacín Felgana, ya casi a las puertas del final del juego y mientras recorremos el castillo de Ballestein, suena lo que estáis escuchando ahora mismo. Puro espectáculo y frenesí para una última mazmorra exquisita. ¡Gracias! ¡Gracias! No podía acabar este especial sin mencionar a mi queridísimo Skysoft Arcadia, y la que sin duda es la canción más chula de todo el juego. La primera vez que llegamos más allá de nuestro reino y entramos en Isshataka es simplemente genial. Además, es un tema que nos indica en todo momento que hemos cambiado totalmente de destino, y nos inunda con una sensación de que estamos en un nuevo mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues amigos, hemos llegado al final de este especial de música en los RPGs. Sé de sobra que existen mil temas más que deberían estar aquí, pero como comprenderéis, es imposible meter todo lo que me gusta o todo lo que merece estar por aquí. Por eso, no os preocupéis que, bueno, si veo que os gusta esta primera entrega sobre música, podría volver con otro nuevo vídeo con más temazos increíbles para vuestro disfrute. Aquí me despido, gente, muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!